Sus abuelos emigraron a Nueva York atraídos por una promesa. Trabaja duro y haz lo correcto, así podrás criar a tu familia con seguridad. Esa es la motivación diaria de Jeff Klein. Por eso aprobó pre-kindergarten universal, aseguró un aumento en el salario mínimo y consiguió la congelación del alquiler para que las personas mayores se quedaran en sus hogares. Soy Jeff Klein. Únase. Le prometo que siempre defendere a su familia.